Bueno, y de lo que se habla es de esto, los errores ortográficos, aunque usted no lo crea, en la estatua de Kobe Bryant, develada el mes pasado en el Crypto Arena de Los Ángeles, lo que ha causado que le llevan las críticas, sobre todo en las redes sociales. Pese a que se ha convertido en una atracción visitada por sus fanáticos en la base de mármol grabada de la estatua, hay errores en los nombres de José Calderón y John Wafer, además de equivocaciones en las estadísticas del atleta. Los Lakers dijeron que los errores serán corregidos muy pronto, pero Octavio me hace pensar en la estatua de Shakira también en Colombia, que también tuvo errores ortográficos. ¿Pero qué pasará con esto? No pasa revisión y revisión, pero bueno, a veces se va un dedazo. Vamos a ver si en las próximas dos estatuas de Kobe Bryant. A ver, si ya salió a la perfección.